El feminicidio es un delito especial aprobado recientemente. En realidad es un homicidio, sin embargo la ley ha previsto cambiarle el nombre en el caso sea para una mujer. En el Perú hay un alto índice de violencia a la mujer y esto es histórico. Y ha pretendido esta figura legal llegar e imponer un criterio distinto que tiene como pena no menor de 15 años. O sea, es decir, a una persona que mata a una mujer, en este caso a un varón que lo haga, pues se le sanciona con 15 años de prisión como pena mínima y pena máxima la que establezca el juez si es que tiene un criterio razonable de que haya un delito de mayor naturaleza o de mayor violencia. No hace distinto si hay una relación íntima o no, basta con que sea un delito contra una mujer y será calificado como feminicidio. Gracias.